Elementos de la Secretaría de Marina desalojaron a ex trabajadores pertenecientes al Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, quienes realizaron un bloqueo en las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a la altura del municipio de Matías Romero obstruyendo la vía. La dependencia indicó que el detener el tránsito en la vía de comunicación representaba un riesgo para la integridad de los pasajeros y de las personas que ahí se manifestaban. Por lo anterior, personal de la Marina, autoridades estatales y municipales solicitaron a los manifestantes el retiro de la vía por su seguridad. La CEMAR indicó que durante el proceso dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades. Enfatizaron que el actuar del personal de las fuerzas de seguridad fue en estricto apego a los derechos humanos y la ley del uso de la fuerza. Informaron que mantienen vigilancia permanente en todos los tramos del ferrocarril para brindar seguridad a los trabajadores y a la población en general. Gracias. 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 Gracias.